Hola gente de YouTube, me llamo Melina y hoy estamos aquí en un nuevo video jugando a Roblox y el día de hoy chicos estoy con el personaje de August Ey, ¿por qué Lina está arriba de un pescado raro? Es mi dragón, qué pescado ¿Pero es un pescado? Bueno, pero hoy estoy con la cuenta de August y August está con mi cuenta porque bueno ¡Ladrona! Ay, es raro verme a mí ¿No? Es raro ¡Ladrona! ¡Augus, ya vos sos esta! Claro, yo soy esta, mírame, hola, hola Pero bueno, chicos, quiero decirles que antes de empezar el video les voy a decirles que es lo que vamos a hacer el día de hoy Si les gustan mis videos no olviden dejar mucho, mucho like, comentar y suscribirse al canal También no olviden que en la descripción del video les voy a dejar los canales de los chicos del team Así que... Ey, Melina, salí Así que vayan y suscríbanse a sus canales Y ahora sí, vamos a empezar Dale a Dragon Battle todos, chicos Le di Pará, pará, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? No me deja a mí No, Dragon Battle, bajate Pasate con el shift A ver, ¿cómo se juega esto? Ya me morí ¿Qué? Vale, tienes que ir recopiendo las pelotas como si fuera el ciliterio Y hay bonus incluso y puedes disparar y todo Yo estoy en el número 5 Ay, me gusta Pero es como que se me maneja solo esto más o menos Es raro, es raro, es raro ¡Mate a dos! ¿En serio ya? Yo me morí dos veces Me gusta este juego, a mí me gusta Es parecido, es mi ferido Pero igual... Uh, 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 uh Acá tengo muchas cosas Ñami Me voy convirtiendo más grande Chicos, estoy cuarto, no sé si me veis ¿Cómo que cuarto? No me veis hasta el cuarto ¿Qué es esto? ¿Eso es bueno? ¿El qué? Sí, 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 sí Todas las bodas son buenas Hay de bien una cosita que no sabía si agarrar Se cae más grande, chicos Yo estoy 15 ahora, eh Ah, yo estoy cuarto Yo estoy 12 Yo estoy 16 Yo estoy 15 Eh, Meli, no estás rufis en No No Estoy 13 ¿Moriste? Sí Yo me morí Dale a Dragon Pass y vuelve No puedo manejar Sí, acá estoy No puedo manejarme bien O sea, es re difícil, ¿no? Pasa a manejarme Sí, es súper difícil Es como un río en la guía No sé Sí ¿Por qué hay dos dragones míos? Como dro Sí, estoy duplicada Ah, pero me estoy tratando de mover Esto no se mueve No, porque con las flechas es como que tenés que apuntar y después doblar Ah Es muy raro, es muy raro este juego Pero me gusta Mate a uno, mate a uno ¡No! ¡Evan, mirá! No puede ser ¿Te mate vos? No A mí no A mí no A mí me mata Ay, chicos La verdad que este juego me está volviendo loca Y acaba de empezar Mirá, no puede ser No puede ser ¿Qué cosa? Me da bronca este juego Porque no ¿Volviste a perder? No sé cómo manejar En serio No sé cómo manejar Con el ratón Con el ratón ¿Cómo con el ratón? Chicos, voy tercero Me veis Yo estoy novena Con el ratón Se maneja con el ratón Ah, no me digas Con el ratón Yo estaba apretando otras cosas Yo estaba apretando los botones Melina, es como el misterio El misterio no se maneja con los botones Ay, es verdad Con razón Ahora sí, ¿eh? Ahora sí Ahora sí Meli le va a ganar a todos Muchachos ¿Vos decís? Yo creo que no, ¿eh? Yo digo Ey, sí, sí Mirá, mirá Esto sí, todo mío Todo mío Puesto 14 Sí Ay, Abus Estás al lado mío No, casi me muero Puesto 14, chicos O sea, estoy arriba de Bueno, abajo de Abus En realidad Abus, estoy a punto de pasarte ¿Qué es eso? Mirá, acá hay un cofre ¿Qué es este cofre? A mí me ven Porque yo creo que a mí Me mandaron otros seres No, no Tú estás Porque tú me ves a mí Sí, vos estás Pero estás mucho más abajo Es verdad Linita Puesto 12 Ahí está Sebelín Yo soy el rojo Hola Hola Dani Yo no la veo No me tiré fuego Me mataste ¿Cómo me hacen para tirar fuego? Tienes que agarrar como poderes Lo siento No, no estoy enojada Ah, sí ¿Enojada? Estoy enojada No, ¿por qué? Si doble Oh, sí Meli va ganando Va a haber puesto 13 Pero no importa Yo voy a ganar Maten a Daniela A mí me mató No tuvo piedad ¿En qué puesto está Daniela? Lo metió que no iba a matarme Y cuarto ¿Cuarto? Lo metió que no iba a matarme Sí, cuarto Melina, cuarto ¡Re bien! ¿Cómo hiciste? No, tercero Fíjate Tiene el top a la derecha Segundo Es verdad Es verdad, segundo ahora Ah, bueno, ahora tres Nada Nada, tres Es verdad Pero no vale Hasta Robux Yo sé que hasta este Robux Sí, yo sé que hasta este Robux Para llegar hasta acá ¿Qué Robux, chicos? No sé, algo tendré que haber hecho Ay, no voy a morir en cualquier momento ¿Dónde estás? ¿Por qué soy el doble? ¿Dónde? No lo veo Está cerca mío Ay, me re gusta este juego ¡Me encanta! Voy tercero Si buscáis un número 3 O sale Es verdad, vamos a buscar ahí tres Es verdad, es verdad Casi me muero Estuve a punto Ay, casi me muero Chocándome con vos Conmigo Con tres, sí No, con Dani Ah, ah Hola, Dani Hola, hola Es que se me está escapando Hola A ver, no veo a Dani No lo encuentro por ningún lado Che, ya hubo Yo sí Acá estoy, acá estoy Sí Dani, a gusto se encontraron ¿A qué maté? ¿Les maté a alguno de ustedes? A mí me maté ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? No, no, no A mí Dani me maté Chicos, Dani estoy en puesto 8 Tené cuidado porque me voy acercando lentamente Así a vos Yo estoy en puesto 17 ¿Dani son rojos? Sí Entonces estoy en el auto tuyo ¡Ah! Te maté, Melina Me quería matar, Melina Y la maté ¡Ah! Muere, maldita Ey, salí, salí Te voy a matar ¡Muele, maldita! ¡Me mató! ¿Qué? No puede ser Está viendo problemas de pareja ¿Quién me tiró fuego? Yo no, yo no, yo no sabía Dani Agustos me tiró fuego Y me mató Vas a ver Agustos Yo no fui porque estaba muerta, eh ¡Toma! ¿Qué? O sea, me mataste vos, en serio Y se maté yo Y se maté yo, mire Ahí está mi cuerpito muerto Mataron a Chico Mataron a Chico Voy a ir a buscar a Dani, chicos Voy a ir a buscar a Dani Sí, vamos a buscar todos a Dani Vamos a buscar todos a Dani Vamos a matarlo Y a la tremenda paliza ¿Qué les parece? Chicos Yo me estoy comiendo lo del segundo Estoy segundo Yo me comí por el corte del segundo Hola Dani Acá está Dani Acá está Dani Hola Dani Estoy acá al lado tuyo Ah, sí Estoy, estoy escrava Eres ese bicho No, no, no No puede ser Mataste a mi hermana, Daniel Te mataste dos veces y mataste a mi hermana Es que sí, yo lo haría pero no, no lo encuentro Está por acá ¿Y esto? ¿Y esto? ¡Uh! Eso compras, no sé Viste, es medio raro eso ¡Está buenísimo! Sí, vamos a limpiar a Dani Chicos No, perdí No te va a poner Bueno Yo estoy quinta, chicos Ya está Mi misión es ir a buscar a Dani Y matarlo Y esto va a la bomba Ey, mirá que hay un montón de comida Ay, no puede ser Que me morí de nuevo Dani, dime que te cuides algo Basta, es la última Esta vez sigo en serio Y lo vamos a buscar a Dani Yo estoy intentando encontrar Me mataste, Melina ¿Qué? Queda aún, teo Perdón, me estás amenazando con matarme Me mató Dani Me mató Dani Me mató Dani Me mató Dani Me mató a todos Alguien me mató ¿Cómo me tiraste fuego? Maldita sea Dani, me mató a todos Me mató a los tres ¿Puedes creer eso? Ahora lo veo A mí me mató recién Chicos Recién me mataste a lo de nuevo Basta, vamos a buscar a Dani Acá está Dani Acá está Dani Lo tengo, lo tengo Mátenlo, mátenlo Que alguien lo maten Vení Dani Que te quiero decir algo No vais a poder conmigo Maldito Ay, me confundí Pensé que era un poder Y era un dragón Enroscándose en sí mismo ¿Y te mataste? ¿Qué? Uy, un superpoder Este no lo conocía Y era un dragón Enroscándose en sí mismo Ay, acá está Dani Hola Dani ¿Qué pasa? ¿Tenés miedo? Cuidado que tu cuñada se acerca ¡Ay, no! Mierdol, qué maldito que es Le maté otra vez ¿Dónde está? Cinco veces me mató ya Más o menos Ya está Ya está, eh No, no, no Alguien tiene que cobrar venganza La verdad Yo estoy indignada No, pero cómo Pero Dani escupe fuego Re violento Sí No tengo que escupe fuego Bueno, porque cojo unos cuadraditos Y cuando reúno seis Escupe fuego Uy, uy, uy No me tiene fuego Maldita sea Me mató Acá Dani Sí que fuiste vos Ahora te imaginas Es inventudable No, chicos Yo estaba como ¡No! Lo mataste Lo mataste No, no, no No, no No, no Tomás tu carota ¡No, me mataron! No importa, Meli Lo que vale la pena Es que ya está Lograste, lograste Hacer nada Alguien logró Alguien logró Alguien lo valió Lo valió Lo pude matar No pude tener mi venganza Después de que me mató Como diez veces Dani Pero bueno, chicos Espero que les haya gustado El video de hoy Haciendo este juego Súper, pero súper Mega random Y si les gustó No olviden dejar Muchos, muchos likes Comentar y suscribirse al canal También no olviden Que en la descripción del video Les voy a dejar Los canales de los chicos del team Así que vayan Y suscríbanse a sus canales Y ahora sí ¿Cuándo nos vemos, chicos? En el próximo video ¡Chau! 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 ¡Chau!